El día sábado por la tarde, 17 horas, ingresa un llamado al 101 donde vecinos alertan de una camioneta blanca de la cual había descendido un sujeto, había tomado el golpe de puño a una mujer y le hace abordar la parte trasera de la camioneta. Y posterior arranca la misma con dirección a un quillo. Se monta un operativo y al ingreso de la localidad se logra desviar el vehículo. Bueno, se procede a un searrojo. Antes de que llegue a los móviles, la señora esta, asustada por la situación que había tenido, se arroja de la camioneta mientras esta todavía estaba circulando al ingreso de la localidad. Producto del cual sufre un traumatismo de cráneo y bueno, escoriaciones y aparte presentaba lesiones por los golpes que había recibido de la pareja, de la expareja. ¿Qué edad tienen estas personas, comisario? La damnificada tiene 29 años y la pareja o expareja, eso todavía lo está, eso lo va a delucidar la fiscalía, interviniente, 35. Son moriendos de la localidad de Unquillo. Bueno, inmediatamente la señora Alcaher pierde el conocimiento por lo que se llama el servicio médico, aborda la ambulancia y está la da al hospital local. Y al sujeto se procede a la prevención y se lo traslada a Córdoba, al polo de la mujer. ¿En qué situación queda este hombre? Este sujeto, bueno, se hace en las entregas y bueno, dispone la fiscalía, el traslado al EP9, donde está alojado actualmente. A posteriori se le hacen los análisis extractivos y bueno, ambos están con COVID actualmente, motivo por el cual, bueno, han sido aislados. La señora fue traslada del hospital de Unquillo y después al hospital San Roque. ¿Y cuál es el estado actual de salud de esta mujer? Y lo que teníamos que estaba estable, que estaba bien. Es la última información que tenemos, o sea, es el tanque que averigua con el hospital o con el agente de intervención, que esto ya quedó todo en la fiscalía del polo de la mujer. Bueno, el vehículo fue secuestrado, quedó alojado en la localidad y bueno, y nosotros, fue toda la intervención que hemos tenido, donde ya ha sido dispuesta a la fiscalía, interviene entre las partes y las declaraciones respectivas. El contexto en el que habría ocurrido es una discusión... De violencia familiar, sí, violencia familiar.